Estos son los deportes que tenemos para usted. Territorio Azul tomó ventaja en la final de ida de la Sub-13, categoría Fuerzas Básicas, al derrotar a Céfora Azul, tanto Yuka. Sí, es que este es un partido muy complicado contra ellos porque son un escalante jugadores, pero al último se nos dio el resultado, se nos complicó ya los primeros minutos del segundo tiempo, pero sí se dio el resultado. Pues sí, tenemos que mejorar los errores, los que tuvimos en este partido, pues mejorar la defensa y todo lo demás, pero sí estamos muy bien así completados. Pues entrenando duro. El estratega de Territorio Azul reconoce que tendrán que mejorar como locales para pensar en el título de la categoría Fuerzas Básicas. Sí, pues gracias a Dios sacamos una importante ventaja en este juego, la verdad, así se deben de jugar las finales y la verdad, muy contentos por los muchachos y felices por sacar el resultado aquí en Tantoyuca. Pues tenemos que mejorar mucho abajo si queremos llevarnos el triunfo, tuvimos por ahí dos errores muy fundamentales ahí abajo y arriba no pudimos contender las oportunidades que tuvimos de gol. Cometimos muchos errores defensivos, pero confiamos en la remontada aceptan los integrantes de Céfora Azul. Sí, la verdad, sí, Territorio Azul es muy bueno, pero nosotros conseguimos, tratamos de hacer el empate, no se pudo, pero vamos con todo al ligo. Nos comprometemos a tratar de no ser como el territorio que juega sucio, nosotros lo que tenemos en la mente es jugar limpio y tratar de ganar justamente. ¿Y qué crees que le faltó al equipo? Más actitud. El director técnico de Céfora Azul, Tantoyuca, reprueba la actitud de la porra del territorio azul, pues trataron hasta de brincar la malla para insultar al árbitro o agredirlo. Sí, un poco cerrado, pero bueno, trataremos de ir en la vuelta, pues hacer un mejor papel. Me enosruyece mucho porque todos mis niños son, desde los seis años están conmigo y ahorita están en una final, ya los 13 años, y puro, puro canterano. Entonces, canterano azul, y nos enfrentamos a un gran equipo, hay que decirlo, porque el territorio azul son niños de Ligo y Pano, que hicieron una selección, y aquí nosotros pues vimos la batalla, tú lo viste, el partido estuvo muy cerrado, y bueno, esperemos que cerrar muy bien en la vuelta. Siento que sí, siento que nos vamos a estar recambiando para Tantoyuca, pero bueno, hay que terminar los 70 minutos sobre el que falta. Tendrán que mejorar algunos puntos. Sí, hay que, las fortalezas, bueno, la debilidad, pues lógico, estamos con un portero 2005, la categoría es 2004, trataremos de ver esos puntos. La debilidad no fue tanto, me gustó mucho la actitud que tomaron todos y el sistema que les pudimos dar. Hicimos dos, tres sistemas que pudieron ellos, este, concentrarse, y bueno, no nos salieron las cosas, como de, lógico, es un gol, es un gol, ¿verdad? Pero trataremos de que, de que ser más contundentes para el siguiente partido. Reconocemos que este tipo de torneos es de formación, y parte de esa formación la dan los padres. Informo para Deportes, Bruno Meraz Vargas.